El Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado por el robo durante el periodo vacacional de Sembrino de 12 piezas pertenecientes al Fuerte de Bacalar y con el cual sería la segunda ocasión que este espacio ha sido hurtado por rateros. Todo fue durante vacaciones el día 26 de diciembre que tuvimos esa situación en el Fuerte, tenemos un registro, tenemos ya la denuncia en la Fiscalía del Estado. Jacqueline Estrada Peña, directora del Instituto de la Cultura y las Artes en Quintana Roo detalló que entre las piezas robadas se encuentran réplicas de armas y los barcos que se exvían ahí, lo cual quedó asentado en la carpeta de investigación 12.689 interpuesta ante la Fiscalía General del Estado. Fueron algunas piezas, estas piezas son algunas réplicas de cuestiones ahí en el Fuerte, bueno no tenemos piezas como en sí originales, tenemos piezas en réplicas, fueron alrededor de 12 piezas las que fueron sustraídas. Señaló que han solicitado mayor vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública tanto del Estado como el municipio de Bacalar, ya que además del Fuerte también ha habido robos en la Casa Internacional del Escritor. Para Notivision, José Palma.